Hay consenso general, al menos en la Comisión Política, para que la Asamblea Legislativa prorrogue por 15 días más la vigencia del decreto que establece el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del nuevo coronavirus. De ser avalada la iniciativa por el Pleno, sería del 2 al 16 de mayo del presente año. Hay suficientes justificaciones, dicen los diputados. Hay más justificación que la anterior, por lo tanto, no dar la ley de emergencia por 15 días más sería un error por cualquier diputado o diputada. Sería prácticamente dejar al país en una situación donde ya la fase 3 es eminente. La razón está en que ahora ya el contagio es comunitario, es local. Prácticamente tenemos casos en los 14 departamentos. Diputados de ARENA y del FMLN también apoyan la prórroga. Sin embargo, esperan que los ministros informen sobre las acciones realizadas. A nosotros sí nos gustaría que nos diera un informe de artículos que están dentro del 593 de emergencia que no nos han dado satisfactoriamente. El informe no solo es para ver el control que se le puede tener de esta Asamblea al Ejecutivo, sino que también es para respaldar las prórrogas consiguientes. Para las próximas prórrogas también hay iniciativas que se incorpore el Plan de Recuperación Económica. Y podamos contribuir como Asamblea Legislativa y primer órgano de Estado para la formulación de lo que el país demanda y requiere. Pero sí creo que debe de apostársele a la pequeña, a la mediana empresa. De no haber mayor inconveniente, en la sesión plenaria de esta semana se podría aprobar la prórroga del Decreto Legislativo 593 por 15 días más del Estado de Emergencia Nacional, que establece básicamente muchas disposiciones relacionadas a la vigilancia de la salud, la cuarentena y la facilitación de medidas administrativas para atender la emergencia de la pandemia, entre otras. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.